De la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja informamos a aquellas personas que hace 21 días recibieron la primera dosis de la vacuna de Pfizer que por motivos ajenos al distrito, ante cuestiones logísticas del orden nacional, no se recibió a tiempo la vacuna para garantizar desde el día de hoy la segunda dosis de Pfizer. Por tal motivo, desde el día lunes iniciaremos con la vacunación de la segunda dosis de Pfizer. No sobra recordarle a la comunidad que según los últimos estudios del fabricante Pfizer, la segunda dosis puede extenderse incluso hasta los 84 días de la primera dosis y no va a haber ninguna dificultad con aquellas personas que por estos días aplacen unos días la aplicación de la segunda dosis.